Lunes, principio de semana, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Martes, no te cases ni te embarques, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Miércoles, año nuevo y no pienso trabajar el día de hoy Bueno, solo haciendo este video Que pachanga gente, como están? Espero que estén muy crudos y que se le hayan pasado chido un gongo pachón el día de ayer El 31 de diciembre y hoy que es un año nuevo, un nuevo año, un nuevo comienzo Pues espero que estén despertando y que estén disfrutando de este hermoso rostro sin lentes Voy a intentar hacer videos sin lentes, si no les gusta verme sin lentes Pues díganmelo aquí abajo en los comentarios y me los volveré a poner Disculpen si estoy un poco trabado el día de hoy, pero es que pues Imagínense, es año nuevo, no puede estar uno así como completamente con buena adicción y todo Mi nombre es Alberto Alarcón y recuerden que pueden encontrarme en mi Twitter como arroba shaspit Y mis demás redes sociales están aquí abajo en la descripción Incluyendo mi canal principal que es Broscher Que espero que ya lo hayas visitado y te haya gustado y le hayas gustado en suscribirse Y discúlpenme si sigo trabado El día de hoy es miércoles, miércoles de reseña o reacción Si lo sé, no es la mejor manera de empezar el año con una reseña o reacción Pero es el día que toca y estuve pensando en qué películas o en qué series hablan sobre año nuevo En cuanto a series, pues sí hay algunas que tienen especiales de año nuevo Y en cuanto a películas, la verdad es que no recordé ninguna que me recordara el año nuevo O que hablara tanto sobre año nuevo Hay una película que se llama Año Nuevo, pero pues realmente no la he visto Y no tengo muchas ganas de verla, la verdad Entonces recordé que antier, el día 30 de diciembre Pues fui al cine, sí, fui al cine en un 30 de diciembre Y vi una película que la verdad me gustó mucho Y es de la que voy a hablar el día de hoy El día de hoy vamos a hablar sobre La increíble vida de Walter Mitty Así es, por primera vez voy a hablar sobre una película que aún está en cines Y es una película de Ben Stiller que se llama La increíble vida de Walter Mitty En inglés es The Secret Life of Walter Mitty O sea, la vida secreta de Walter Mitty Yo no entiendo qué les costaba dejarlo así Pero bueno, no importa, ya saben cómo traducimos las cosas aquí en México Esta es una película que a mí me gustó mucho en lo personal Y me sorprendió mucho que al final de la película Vi algo que no me esperaba en lo absoluto Decía, dirigida por Ben Stiller Cosa que en realidad no me esperaba Y me sorprendió bastante porque no lo hizo nada, nada mal Digo, para ser un actor que pasó a ser director Honestamente, hemos visto peores crossovers Esta película habla sobre un tipo que suele soñar despierto muchísimo Que trabaja en la revista Life, que en realidad no estoy muy seguro si la revista Life todavía existe Según la película ahora solamente existe online Pero no estoy muy seguro de eso Porque pues yo no compro revistas Que de hecho fue el punto de la película Esta película contiene un humor bastante ligero Un humor que no es como de pastelazo O de cosas a las que nos tiene acostumbradas Ben Stiller Este humor es un poco más inteligente Y me gustó bastante Tal vez algunos lo encuentren un tanto bobo Pero no sé, depende del humor con el que vayas a ver la película Es una película sumamente palomera No pienses que vas a ver cine de arte Es una película para pasar un buen rato Para que te diviertas, te entretengas Y a lo mejor le pienses un poquito sobre tu vida Es una película muy YOLO Es decir, You Only Live Once o Solo Se Vive Una Vez Porque pues es una película que trata sobre Cómo debes enfrentar la vida A veces piensas que la estás viviendo Como Walter Mitty Pensaba que estaba viviendo Pero en realidad solamente estaba soñando despierto Y no estaba viviendo su vida Y no fue hasta que ciertas circunstancias Lo llevaron a vivir y a viajar Y a ser quien debió ser desde un principio Y a vivir la vida como en Life Que es el título de la revista donde trabaja La fotografía es súper buena No voy a decir que es lo mejor que he visto en fotografía Pero sí es muy muy buena Y se ve que le metieron muchísimo empeño a la fotografía Es decir, la película se ve hermosa De principio a fin Y pues las tomas están muy bien hechas Y bueno, la actuación de Ben Stiller Ya saben cómo es Las demás actuaciones no están tan mal En realidad no están nada mal No dejan nada que desear Digo, pudieron a lo mejor ser mejores Pero está bastante padre Y lo mejor de todo son los efectos especiales Y que los textos que aparecen en la película Yo la vi doblada al español Y el doblaje no está nada nada mal Pero los textos que aparecen en la película Están traducidos al español Algo así como en películas de Pixar Y eso está muy padre Porque es un gran beneficio para todos los demás países Seguramente también está traducido a otros idiomas Pero recuerda que esta es solamente mi opinión Seguramente la tuya es más correcta Y quiero saberla Este es el primer video del año Y quiero saber tu opinión Si tienes la oportunidad de verla en cines Yo te la recomiendo muchísimo Si quieres pasar un buen rato Divertirte, reírte un poco Tal vez no a carcajadas Pero si es algo que te entretiene mucho Y espero que pues la veas Y me comentes aquí abajo ¿Qué te pareció? O aunque sea, checa el trailer Y dime si te dan ganas de verla Recuerda que si me faltó decir algo Puedes ponerlo aquí abajo en los comentarios Y yo podría hacer una segunda parte de este video Y pues tal vez incluir lo que tú me dijiste También te recuerdo que los comentarios Que se pongan aquí abajo Los voy a juntar todos en un solo video Y lo voy a subir aquí Así que ¿Qué esperas? Podrías tener tus 3 segundos de fama Y bueno, eso es todo lo que les tengo que decir el día de hoy Recuerda que mi nombre es Alberto Alarcón Me puedes encontrar en mi Twitter como ArrobaShaspit Mis demás redes sociales incluidos Mi canal principal están aquí abajo en la descripción Y pues nos vemos el día de mañana jueves Con un jueves de harto del mundo Y es el primer harto del mundo del año Así que va a estar muy muy bueno Y espero que te suscribas Le des like Y pues nos vemos mañana See ya Si quieres suscríbete Si quieres suscríbete Si quieres suscríbete Ponlo en tu Facebook ¡Gracias! 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 Gracias.